Bueno, hoy es miércoles 3 de junio del año 2020, son las 9 de la mañana en Medellín, Colombia. Listo, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy? Miren, doctor Avelio, muchos puntos que tocar, pero lo que más me importa es el cambiar esos malos hábitos, esos malos vicios que uno tiene. Malos vicios. El no ser responsable. Hay cositas que me hacen falta todavía y lo tomo muy a la ligera, ¿me entiendes? Y eso está muy mal, no quiero continuar así. Tampoco estar con malas amistades o con estar haciendo cosas que a lo mejor no afectan a nadie, pero me afectan a mí mismo. Exacto. ¿Le parece poquito? ¿Le parece a nadie? Ah, no, pues. Es que en realidad he perdido como mi camino que ya llevaba bien y me he descarrilado y hay veces que hasta se pregunta uno que piensa uno que no es uno mismo, ¿me entiendes? Es difícil de explicar, pero como que te pierdes en el camino ese que uno pensó que iba a ser el correcto y en realidad te desvió más que el camino que ya llevabas. Eso es lo que me... Y me gustaría mucho regresar a ser la persona que era antes, ¿me entiendes? No se va a poder, yo sé, pero a mejorar eso, quitarme esas malas cosas, esas malas amistades, esos malos vicios, esos... Ah, el no enfocarme, soy muy distraído ahorita, y no sé, como tener más paz y más amor a todo lo que hago, ¿no? Lo hago, pero no, es como mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otra parte, no está alineado. Listo. ¿Tienes miedos? No, no creo. ¿Pánico, terror a las suegras? No, nada de eso. ¿Temor a una escasez de mujeres? Ah, claro que sí, eso sí, no puede faltar. Bueno. ¿Tristezas? Tristezas... Trato de evitarlas, trato de sacarle la vuelta y verle al lado bueno, ¿me entiendes? Listo. ¿Rabias, corajes? Ah, no, no guardo eso contra nadie. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Abuela? ¿Quién se murió que te haya querido? Abuela, abuelo. No, no, mi abuela de parte de mi padre todavía sigue viva, mi mamá, la mamá de mi madre también sigue viva, so... Mi abuelo falleció, el de mi papá, pero él era cuando él estaba pequeño, so... No lo llegué a conocer, pero... Pero él sí te conoce. Dame cómo llama el nombre. ¿Murió mi abuelo? Ah, mi abuelo, el nombre de mi abuelo es Alfredo. ¿Es el papá de quién? De mi padre. Listo. ¿Y tíos, tías? ¿Que hayan fallecido o...? Falleció mi tío Freddy hace como dos años, un año. Era ese hermano de mi padre, el mayor. De hecho, por él fue el quien arreglamos papeles y todo, y estamos aquí gracias a él. Ah, bueno. Listo, entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Ok, bueno. Ponte cómodo. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración, psicoemocional, analítico, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa en cualquier momento de tu vida, niño o grande, triste o alegre, triste o alegre. Y mientras tanto yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, me dices el pensamiento o imaginación que elegiste. Uno, piénsalo. Uno, piénsalo. Dos, recuérdalo. ¿Si era de día o de noche? Era de día. Es el momento en que me estaba yendo muy bien con mis tíos, mis tíos. Estábamos trabajando. Nos fue muy bien esa temporada, ese año. Y fue con toda la intención de ayudar a mi familia, ayudar a mis padres. Y eso me hizo sentir, me hacía sentir completo. No me hacía falta nada, ni tampoco estaba desesperado, buscando alguna respuesta. Todo me llegaba y todo encajaba perfectamente en mi vida. Entonces, siente ese momento tan feliz. Siéntelo por todos los poros de tu cuerpo. Siente esa alegría de trabajar para ayudar a tu familia. Siente esa armonía con tus tíos. Disfruta ese momento. ¿Allí está también el tío Freddy? No, él se encuentra, él vive en Arizona. Ah, bueno. Y ya, me estoy aquí en California, que me jalaron a trabajar con ellos en este tipo de business, de trabajo. Perfecto. Entonces, ahora que estás allí tan contento trabajando esos business con tus tíos, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno. Otro momento. Dos, más profundo. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Ese momento en... Estando... Más pequeño, viviendo sin ninguna preocupación allá en nuestro pueblo, en México. Estoy un pequeño en nuestro pueblo, en México. Y no tenía unas preocupaciones. Nos dedicábamos nomás a divertirnos. Todo lo veíamos como si estuvimos en un playground, en un juego. Pues disfruta ese momento. Gózalo. Juega con tus amigos allí. Disfrútalo, aprovecha esa niñez. ¿Ya que están jugando? Es una etapa que estuvo en la secundaria. Y no sé, todo eso me dejó muy marcado con las amistades que tuve allá. Y lo del momento y todo, cómo se sentía. Es algo que uno quisiera volver a experimentar una segunda vez, pero es algo que no va a ser así. Entonces se queda grabado en la mente, se queda grabado ese sentimiento. Grábalo en tu mente, ese sentimiento, grábalo. Y ahora con ese sentimiento, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno, profundo. Dos, más profundo. Tres, cuatro, cinco. El regalo que me dio Dios, que es mi hijo. ¿Cómo se llama? Rafael Junior. Hernández Medrano. Maravilloso. Él es tu extensión. Él es tu continuación en la vida. Cuando tú te vayas de aquí a la otra dimensión, tu hijo te reemplazará. Entonces disfrútalo, juega con él. Dale mucho amor. Y ahora con esa alegría inmensa de conocer al que va a ser tu continuación, ve profundo a otro momento. Uno, dos, otro momento. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. puede ser un momento de malos vicios un momento en el que te sentiste mal es es no sé, es algo que salir descubriendo realmente la verdadera cara de todas las personas que uno cree que que están ahí por uno sin ningún interés y muy decepcionado no sé, desilusionado con la misma gente que la humanidad pues no estamos eso me cambió mucho la manera en ver llevar mi vida el darme cuenta que mucha gente te dice o te hace sentir lo que tú quieres que sea en ese momento o quieres escuchar y en realidad todo cuando cae la cortina sale todo el humo que se desvanece y no es nada parecido a todo lo que tú siempre has pensado maravilloso 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 y estar engañar pero no darse cuenta porque si se da cuenta salió el engaño de verdad y dos salir del engaño y veo que tú has logrado salir de varios engaños maravilloso lo super será cuando logres salir de todos los engaños pero ya has salido de varios es correcto por eso uno se aleja mucho de la me prefiero más bien soy muy selectivo y no creo que la gente que conozco ahorita no los considero como amigos amigos no no hay gente de ese tipo entonces soy muy me aíslo mucho de mucha gente hasta de la propia familia no me gusta que estén si no van a opinar algo bueno mejor que no prefiero no escuchar ¿me entiendes? si eso de escuchar las cosas negativas que tienen que decirte nadie nadie no es perfecto y yo no voy con esas intenciones de poner a nadie a tumbarle los ánimos a alguien pero por eso mismo me alejo porque no me gusta escuchar lo que otra gente tenga que decir si no me van a ayudar mejor no diga nada si mi abuelo me decía a palabras necias oídos sordos no los escuches exacto es lo más correcto y lo más sano para ti tu cuerpo y sigue no voltees para atrás y no voltees y mires caras porque duele más el pedrado no mires caras mi abuelo me lo decía distinto él me decía ojos que no ven corazón que no siente si muy clásico ajá entonces va muy bien hay que seleccionar las amistades como tú dices hay que ser selectivo y eso para quién para ejemplo de tu hijo para Rafael Junior hay que darle buen ejemplo ¿por qué? porque él va a ser tu continuación él va a ser lo que tú quieres que sea porque después de que tú te vayas a la otra dimensión él es el que sigue aquí todavía por lo tanto comparte con Rafael Junior dale buen ejemplo a Rafael Junior llévalo al parque a tomar helado súbelo al árbol empújalo al columpio ve con él a la playa para que él tenga bonitos recuerdos como esos bonitos recuerdos que tú tienes de tu niñez exacto exacto o sea que va muy bien súper y quisiera que realmente todo fuera yo sé que no ha sido a veces un buen ejemplo ni para él o para mis hermanos pero estoy consciente y sé y no tiene que tener uno ese temor de que de compartir lo que realmente sucede en nuestras vidas como en este caso para que se reserva uno cositas que malas o buenas que ha hecho nadie va a salir afectado más que yo mismo entonces es bueno me gusta mucho hablar así llegar al punto a lo que es lo que son las cosas en realidad en mi vida para pues que haya una solución el beneficio va a ser uno mismo y esas cositas quisiera dejarlo ya ya me ya me cansé de ese estilo de vida de ese estilo de presión que llevo en la vida que llevaba porque eso termina hoy y en español lo que pertenece al pasado hay que terminarlo en nava era ia que llevaba que tenía va muy bien va muy bien Rafael Jungo se va a sentir orgulloso de ese papá ahora ahora vamos a otro momento al que te lleve la mente uno otro momento dos tres puedes ir a unas vidas pasadas puedes ir a otro planeta porque tú también vienes de otros planetas a donde te lleve tu espíritu cuatro cinco esa es la vida que llevaba pequeño con mis padres viviendo en la casa de mí de mi abuela la mamá de mi papá eso me me estaba me llenaba mucho de alegría el ver a mis padres trabajando unidos y saliendo adelante no 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 había nada que no sé en ese momento no no había nada que nos pudiera nos pudiera arruinar el día ¿cómo se llama la abuela? María del Pilar pues quiero hablar con la abuela telepáticamente energéticamente cuánticamente quiero hablar con ella a través de tu mente permítele que se exprese abuela te saludo y te hago una pregunta ¿tu nieto Rafael es inteligente o es tonto? es inteligente abuela díselo tu nieto se va a sentir muy halagado que tú le digas eso ¿o ya se lo has dicho antes? se lo he dicho antes abuela ¿y qué otras cualidades tiene tu nieto Rafael? además de inteligente tiene 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 miedo ¿de qué tiene miedo tu nieto? de no ser no ser esa persona que todos esperaban abuela ustedes le han dicho al niño que quieren que él sea no no le han dicho ¿alguien alguno de tus hijos ha regañado al niño por algo? no simplemente no 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 sabe por qué tiene miedo pues abuela aprovechemos que tus genes están en el cuerpo de tu nieto o sea que tú estás dentro de él genéticamente hazle una inspección una revisión interior en todo su ser su ser espiritual su ser energético su ser físico y encuentra que estaba causando miedo en el niño con la transmisión algo en el cuerpo con la mia 招待 tes fen para tu ¿Qué has encontrado, abuela? Un niño lleno de luz, lleno de buenas intenciones, un buen corazón, un buen propósito, tiene mucho por hacer, pero se ha ido troncando. Abuela, ¿y qué es lo que ha troncado a tu nieto? Amistades. Eso tiene solución, abuela. Usted es la abuela y usted le puede prohibir. Y donde manda abuela, no manda nieto. Le da la orden. Como decimos en China, chao lín a esas amistades. O como dicen en otra parte, te veo, Mateo. O, adiós. Eso tiene solución, abuela. Usted está por encima de dos generaciones. O sea, que lo que usted se diga, se tiene que cumplir. O si no, le digo al abuelo Alfredo. Abuelo, te saludo. Estamos haciendo aquí una votación. Bueno, ¿qué opinas de tu nieto, Rafael? ¿Es inteligente o tonto? Es inteligente. Entonces, díselo. ¿Qué otras cualidades tiene tu nieto? Le gusta mucho ayudar al prójimo. Perfecto. Le gusta compartir lo que tiene y cuándo lo tiene. Perfecto. Pues, abuelo, necesitamos hacer unos ligeros ajustes, unos encuadres en tu nieto, enderezar alguna cosita que se haya torcido, retirar alguna mala amistad que se le acercó. Y usted es el abuelo. Y la abuela también está decidida, lo mismo. ¿Me colaboras con eso, Alfredo? Claro. Pues ándele, pues órale. Vamos a organizar ese inviento para que quede como nuevo hoy. Abuela, manos a la obra. Agarra la escoba del perdón y empieza a barrer toda la porquería emocional que haya que barrer en tu nieto. Abuelo, que quede limpio, reluciente. Y tu abuelo también ayuda a remover, a quitar, a poner, a ajustar lo que haya que ajustar. Necesitamos hoy Rafael nuevo. Rafael, ayúdale a los abuelos. Que quede todo limpio, reluciente. Todo ese mugre del pasado, para la basura con eso. Es que ese mugre, ni siquiera Pancho Villa se lo recibe. ¿Qué va a servir eso para la revolución? Eso no sirve para nada. Ese mugre, para utilizarlo como abono en la huerta, en el rancho. Abono orgánico. Pa' sembrar la milpa. Da todo ese mugre que está saliendo. Es que ni los chapulines se lo comen. Ayúdale a los abuelos a barrer. Gracias. Gracias. ¿Cómo está quedando? Poco a poco Claro, es que ya eso tenía costra Eso estaba viejo, ese mugre Me había tardado Claro, no, pero mi abuelo decía Más vale tarde que nunca Al principio tienes las cosas Lo que necesitamos es Que Rafael Sea bien feliz Esos 62 años No, ¿cuántos? 52, 62 62 años que le faltan Que sean los 62 más felices En el 62 va a tener tiempo a ayudar al prójimo Va a ver crecer A Junior Va a llevar a Junior al parque A llevarlo a comer helado Torta ahogada en Guadalajara Para que conozca Sus orígenes Conozca su tierra Más que nada Más que nada Ser ese Ese ser ese Esa persona que Pueda él voltear Y decir Mi padre está ahí para ayudarme Para cualquier problemita Eso es lo que Lo que más temor Tengo No llegar a ser Esa figura paternal Ah, espere Yo pido opiniones A los que saben A los que ya pasaron por aquí Abuela Tu opinión Yo Rafael El buen padre O no Claro que sí Abuelo Alfredo Tu opinión El buen padre Listo, ya Rafael Perdiste por unanimidad Dos votos a favor Y cero en contra Y aquí Somos democráticos Gana la mayoría Queda un desventaja Entonces siéntete Muy orgulloso Y eso que me faltó Pedir un voto El de Junior Y yo ya sé Cuál es la respuesta De Junior Es un buen padre Exacto Tres votos a favor Cero en contra Entonces sigue barriendo Toda esa basura emocional Que había ahí Que quede súper reluciente Porque empieza Sesenta y dos años Nuevos Dejar todos Esos desechos Tóxicos Todo eso Que son drogas Vicios Malas amistades Todo eso Que no me traiga Un bien para mi vida Sacudirlo Y barrerlo Fuera de Dio Aproveches escoba Del perdón Y barra todo eso Descompina Descompina O descontamina Porque usted hace Lo que quiera Tu organismo De todo el efecto De esas drogas Nocivas Límpialo Retira de todo ese Coronavirus De la droga Todo ese Covid Del vicio Fuera con eso ¿Cómo está quedando? Ahí va Super, super Pásale el cepillo Del amor El limpiador De la alegría El brillo De la esperanza Que eso quede Nuevo Reluciente Porque ahí empieza A vida nueva Apenas esas malas amistades Empiecen Oye man Tengo coca Tengo perico No brother Gracias Yo ya soy otro Thank you I am new man Now Y ellos van a quedar Sorprendidos De verte un nuevo man Un nuevo hombre A partir de hoy Y a lo mejor Hasta sales También ayudando A algunos de ellos A salir De esa porquería Al que quiera salir Lo ayudas Al que no quiera Cuando quiera Lo importante es que tú saliste Y ahora sí Te dedicas a tu hijo A Junior ¿Cómo te sientes Más ligero? Más ligero Súper Liviano Con todo ese mugre Que estás retirando Que quede todo muy limpio Bien Más ligero Más ligero Más ligero No es mucho el abono que vamos a hallar para el rancho, pero se mugre. Con eso abonamos toda la milpa. Hasta la del vecino. Sí, sí. Pásale el jabón del amor. He perdido ese brillo que tenía ya ganado porque uno se lo gana. No te lo otorgan, porque no más te dan una luz que haciendo buenas acciones te ganas, te están guiando, tu voz interior te está guiando. Eso. Y todo eso lo he perdido. Lo habías, estaba como apagada. Estaba apagada. Exacto. Pero en una fogata cuando uno empieza a soplar esos carbones que parecía que se habían apagado, empieza a salir un mito y sigue uno soplando. Y ya empieza a salir poco a poco como unas chispas y sigue uno soplando hasta que sale la llama. Pues enciende esa llama en tu corazón. Que quede más luminoso que el corazón de Jesús. Que quede como un sol en tu pecho. ¿Cómo está quedando? Está muy bien. Eso. Va muy bien. Que quede bien luminoso. Que te pregunten, oye brother, ¿tú qué tienes ahí en el pecho? Eso parece un sol. Sí, es que es un sol. Es mi luz interior. Abuelo, ¿cómo vas? Tiene ya menos de la mitad. Maravilloso. O sea, que vamos a tener hoy nieto nuevo. Así será. Abuela, aprovechando este momento tan emotivo, tan especial en la vida de tu nieto, ¿qué le quieres dar de regalo para celebrar? Porque ya sabía venir de tu hombre. Como que te pareces también. ¿Cómo se dar de regalo para estar aquí? Gracias. Gracias. Esa fuerza de voluntad que ya no tiene. Mucha fuerza de voluntad que no tenía. Listo, abuela, ese regalo le cae maravillas a tu nieto. Llénalo de fuerza de voluntad por todas partes, por todos los rincones. Que parezca Tarzán. Superman no, porque Superman se cayó de un caballo y mira lo que le pasó, abuela. No. Que quede con más fuerza que Tarzán. Que quede con más fuerza que un chapulín colorado, abuela. Y tú, abuelo, ¿qué le vas a regalar? Hay que celebrar esto. Yo le voy a otorgar ese liderazgo. Listo, super. Esos dos regalos están super. Liderargo y fuerza de voluntad. Maravillosos regalos. Entonces yo sigo aquí tomando café, mientras ese nieto termina de quedar nuevo. Bien. Gracias. Que ahora sí, Rafael vea su camino ya muy claro. Lleno de amor a todo lo que hace. Rafael, ¿cómo vas? ¿Cómo está quedando? Descansa profundo. Profundamente descansa. Con cada ronquido va saliendo la mugre. Y vas quedando limpio, renovado. Cada ronquido va sacando mugre. Miedos, tristezas, malos vicios, drogas, malas amistades. Fuera. Out. Ahora, Rafael, observa si ya terminaste. Descansa profundamente. Profundamente descansa. Porque al despertar, al despertar, despertará un hombre nuevo. 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 Hoy empieza la vida nueva. Vida de alegría. Vida de felicidad. Vida de positivismo. Libre. Nuevo. 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 Duarte súper bien, simple punk. Vida de Licencia. El adentro. Sobre en estoy cabrachada. Eloy climático. Ahora, preparado. Que vas a la federación. Voy a contar de uno a cinco. y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo, abre tus ojos muy feliz al llegar a 5, hombre nuevo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, al llegar a 5, abre tus ojos, despertará un hombre nuevo, 4, 4, preparado, preparado, 5, despierta, abre los ojos. A ver, Rafael, ¿cómo te sientes? Más liviano. Súper liviano, con todo ese mugrero que salió. ¿Y lo que falta? No, entonces, sigámoslo sacando. Vuelva a cerrar los ojos y termine de limpiar y barrer todo ese mugre. Sigue limpiando, sigue barriendo. Pasa de la aspiradora. O pasa de esa máquina que pasan por las calles con unos cepillos así. Pasa de la aspiradora. Limpia todo eso. ¿Cómo está quedando? Muy bien. No, súper. Aumenta la velocidad de la máquina. Ponle velocidad máxima. Máxima potencia. Y utiliza también esos chorros de agua a presión. Lava todo eso. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Tú estás listo ahora sí para comenzar desde ya, como decía mi amigo futbolista. Ya estoy listo para salir a la cancha a continuar el segundo tiempo del partido de mi vida. ¿Tú también estás listo para comenzar el segundo tiempo? Claro que sí. Entonces voy a contar de una cinco y abre los ojos súper feliz para que salgas a la cancha con Junior al segundo tiempo. Uno, dos, vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Al llegar a cinco, abre tu sabor muy feliz. Tres, preparado. Cuatro, nuevo. Cinco. ¿Cómo te sientes? Muy liviano. ¿Más liviano que una pluma? Sí. Muy liviano, sin menos. Presión, como peso encima, en mi espalda. Súper. Entonces te hago una pregunta que le hago a todos los livianos. Para experiencia, para enseñanza de otros, ¿permites compartir este ejemplo? Claro, ¿por qué no? Bueno, entonces voy a suspender aquí y te doy una explicación. Ok. Vamos a ver. Gracias por ver el video.